Es una pena que deba matar a una joven quieta No es mala la ulti tampoco De nada va bien y en vez de una vez que esta plantado tambien Contra todo Pues que bueno Contra todo va bien para sacarlo Pues igual lo puedes sacar No se carganos Construyeron mi forreta Recargando 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 Pero bueno Le dio dos balas Le dio dos balas No se Le dio dos balas No se No se Yo aturdio a uno Sigui a otro Pero nadie me entra Que es el front Tiene que estar el front El problema te llega hasta el fondo El problema te llega hasta el fondo Que zona Mi cara Mucho miedo a darle éxito Recargando Recargando No Que pasa No Te cogelo Te cogelo Te cogelo Trae la La fe Te cogelo Te cogelo Te cogelo Te cogelo Último jugador en pie Trist Trist Dejémoslo en que Al menos se planto Te cogelo Te cogelo Lo que pasa es que No se Es un 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 ¿Qué tiene? ¿Preferís comprar medio para después de nuevo comprar medio? No tiene sentido. Por eso. Comprar medio para después de nuevo comprar medio. Porque el accidente no vaya... Pero bueno. ¿Por qué se quedan todos mirándose? Orbe de veneno emitiendo. Ok. Último jugador en pie. Solo debo cambiar mis celdas de opción. Muy bien. Mis brazos están listos. Vamos. Recargando. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Aquí el Johnny se lo está comprando. Confía en mi corazón. No hay nada. O no. No hay nada. 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 Solo uno por medio me aparece. Polnet. Am imbaz. Toda reactivada. Una cost. Enemigo detectado en A. Cuidado. Dos. Dos. Le he peguejeado a la Sage pero ese bueno se cura así que. No haces nada, no me parece. El último jugador es el. ¿Quién juega? No, trateame. Trateame, pero no es toda la skill. Bueno no me trate, ya lo mato yo. Pongo uno por medio. Otro acá que está muerta. Pongo otro por CT. Ahí viene tiro la rumba. Los enemigos siguen fiel. Está la pura esta. Anda a plantarse, gris. Si esta pura esta buena es la resa acá. Planta. ¿Pero por qué no planta? Oh, es que eres troll, bueno. Quiero oírlo suplicar. Recargando. Perdona. Necesito un drop. Gracias. Gracias. Ese brimstone no quiere detenerme. Voy a mirar acá. Mirate acá. Venga. Pongo chaval. Ven, hay uno ahí, hay uno ahí. No ese no era. A ver, veo uno ahí. Un enemigo sigue en pie No, ahora no Alguien que necesite No, creo que si te lo voy a vender Pero no se si hay Al escudo O una pistola Cosa que no te salga aquí con 9 lucas A fuerza Demasiado supuesto eso ¿Ve? ¿Dónde se hace va a ser? Hay uno al menos Me cae a pedazos 53 en la race Y la otra está por cocina Hay uno cocina ¿Planta? Bajo el de cocina En las piernas están Estaba por ahí Alta esquema Que buena ¿Se ve por qué? Recargando Uno de lucas Uno de lucas No, esta es bueno ¿Para qué tanto? No, no, no Traca Dime banda Dame banda Yo compro una cherry Y ahí quedo con 8250 Paso para abajo Se fue para la izquierda Ten cuidado Vamos pa' No, vamos pa' Esto bueno Ya pasaron casi Cuánta vea Tener esa hueá De mi perro No, no, no No, no Está bueno Pero ahí Está bueno Un enemigo Sigue en pie Pa' tocar Tengo aquí ¿Puedo hacer lo de la reina? ¿De la reina ya? ¿O en Trump? Está muy mal ¿Cómo ha pasado esto De un 4-0 A un 4-4 Empecé Supongo Tengo ulti ahora O sea La tengo hace rato Pero vamos Ven No, no voy a avanzar Primero Tranquilo De hecho Te voy a vender Esto es curioso Uno corre a medio Para eso El jugo No había nadie No, basta No, pero casi Abajo No, pero bueno Si el muro No se, no cubre nada Yo estaba mirando arriba Maté a la reina Y me salió por debajo El brimstone Al tiro La vamos La vamos sexual Pero no se Si va a ir a voltear Se No se, no se Ganamos Millera No, todo esto Está de la pura Raizo Bueno No, no es necesario Cuidado Cuidado hay un Pobre No, yo marqué Para tener un lado El que es potear No, no es necesario No, no es necesario No, no hay un lado Muy tarde Tenía el brimstone por aquí Sí Está arriba creo ¿O no? Ah, la espada quedó arriba, güey Yo dije, ¿por qué no puedo plantar en la espada? ¿Cuál estaba acá arriba? No lo había agarrado, güey Quiero tomar esta abajo Voy a traerle como No, no Es cuando queda arriba como del muro de Sage O de muros que no podía llegar O sea, siempre hago eso Pero no suelen pasar, güey Sí, pero vas corriendo de on Y se le dan con cual a las patitas No te voy a ir ahí, yo voy a mirar por si acaso para atrás Estoy instulado, no recuerdo No puso el muro, ¿cierto? O sea, la has hecho Por favor, deja tirar mi stun No la veo Ahora lo escucho Sí, 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 lo escucho Arriba, está arriba Te va por la cocina Te va por la cocina en el pasillo Le pegué 98, güey Le pegué 98 esa buena Ah, me carga que no se Funciona el no Para tener el valor Ah, ese funciona, ese no Se bugea, güey Cosa que es mala, güey Disparo a cualquier lado Igual la otra buena Se la pego al puro peo, pero La que se, la que se Le dio una pura bala Ya estaba a dos Yo creo que deberíamos irado Es que ahora tengo ulti Creo que deben ir ver esto, güey Vamos, ven, vamos Dejemos los moleos esto, güey Van a temblar Ciegos idiotas Uh, la jeada que le puse Estoy mirando atrás Sí se está, pero estoy mirando atrás Otro más Me podría revivir la Sage, güey O no, porque se murió Atrás se dice la reina Cuando ya me lo monta Cuando ya me lo monta Cuando ya me lo monta Se ha cubierto Ahora ya cagó Usted, el único que tiene que jugar Es con sus bombas, güey El otro lo que tenía que hacer No, pero así se ve, eh Pero así se ve, eh Cambiando de lado No tengo cargas Pasamos de ganar seis rondas seguidas A después perder dos Muy bien ¿Dónde gana ahí? A ti te conviene A, no? Uy, el B ya No, A me conviene más B o el pasillo ¿Cuál es tú? ¿Los puedo estunear, güey? Es que es por el único lado Que pueden pasar, güey De nada Pueden pasar por caleta Y la joya Es difícil que los estuneen, güey ¿Están allá? Acá no ve a nadie ¿Están allá? ¿O no os sabían? ¿Están ahí, güey? Se había ido a yabezos Una lucha de la otra Ah, no se vuelve entera A ninguno de los dos que están bien les puse Ni siquiera los vi en realidad Uh, estaba a tocar No se, tiene arriba la bomba ¿Ona abajo? ¿Ona abajo? Está abajo pero, uh Es lo importante No, no, no lo mata ni cagando y se cae al plazo de una manera No le veo como dos balas pero no Se cae al plazo No Ya me compensa estar aquí en este pasillo No adelanten, please No, 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 no Picao, se vea que no es con él Los patineteos Patineteos con éxito Ahí tenéis la espectra La espectra Porque patineteos también La agarraron ¿Cuánto está ahí a la derecha de tu muro? Que agarraron la espectra Me voy a tener que munir igual Para esos datos biométricos Muy mal Recargando Todo el mundo se burla de la eficiencia alemana No, todo el mundo se burla de la eficiencia alemana Sigan viéndose mientras usan todo mi equipamiento Por qué esta No se ha ganado en comprar vandal Que ellos van a ir todos con vandal Entonces para comprar Completo es la siguiente No me gustaba mucho tu muro Pero dio tantos botes que cayó bien Estoy rotando Bueno, la secha afectada por lo que parece Mota el agua Muerde el polvo ¿Tira un pavé? No, los tengo acá Los tengo acá Están plantando Ahí están los trapos Están plantando ¡Vamos a la pelea, güey! Te buraste mucho en Rotary, güey ¡Vamos a ver! Ahí está Ahí está Ahí está Solo uno menos Aplazaje Yo solamente como reboté y reboté y cayó que terrible viene Se van a tratar de no morir ¿Qué pasarán? No se va a tirar mi stun ¡Tantos tunismos! Un enemigo sigue en pie Stune a todos los culos están ahí Su vida no vale nada ¿Cuál? ¿Cuál es esa? Ah no, ¿Cuál es esto? Ah, aquí está Bueno, deja verla, buhue El culiao Ah, pero eh, no una bandas, pero una fanta No sé cuál habla Ah, falta skin Hay gente acá, ¿Cuánto? Mi puta idea Está muerta, ya no está Sacan al... sacan al... sacan al... sacan al... Un enemigo sigue en pie El último ¡Córralo! No No Not today No Ah, ya, pero no me gusta este color Este es la misma skin que tengo yo Colocando un sentinela Constante Probablemente Nuevamente ¿Verdad? Ah, enforcement 1941 Se me hayan que activar ¿R 지�さ? Enfrenta tu miedo Tengo una banda pero esta no, esta no suena hace el efecto no, es como de levitación es como un sonido de levitación no no no, si el efecto suena si la que suena es la otra por la que te digo ya, la Spectrum la que no te gusta, osea a mi me gusta, a mi me gusta, esta es la cara esa skin a mi me gusta, tiene hartas luces, tiene sus cosas a lo mejor lo que no te gusta es muy lisa a lo mejor hay tres, hay tres yo creí que era uno, por eso salía piqué lo peor es que no se como no le dije chata a la red pero no le dije no se esta seguro en ningún lado a todo esto la Sage no ultio a ninguna ronda pero a todo esto la ultio en carretera divas un enemigo sigue en pie ultimo jugador en pie o estoy no la mataste a la gente en pie a ese lado Tienes menos que la que yo, incluso 12, lo mismo que yo Operator Dime si tenéis gente Tira el estumpo allá, de alguna forma Me gusta picar acá así porque aquí te ven las patas Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí ¿Cuál es eso? Vamos a evitar Me gusta mucho No he visto el remate de esta de la Origin Podría estar fiel La que te creen hay que sonar No he visto el remate de esta de la Origin Aparece Me dan 2 Un enemigo sigue en pie Aparece Me dan 2 ¡Chau! ¡Maldas 26! No he visto el remate de la Origin